Vamos a hacer esta rica receta para toda la familia que se llama Saksuka ¡Salsita, Juan! No, se llama Saksuka ¡Uno huevo frito con tomate! Como tú quieres llamarlo, me da igual, es muy fácil y es algo parecido Cogemos un pimiento rojo, un pimiento amarillo, una cebolla y un diente de ajo o un par de dientes de ajo Picamos la cebolla bien fina, partimos el pimiento rojo, lo hacemos en tiras y lo volvemos a picar también Así, lo mismo con el pimiento amarillo y con el ajo Y digo yo, Juan, si dijeras que hay que picarlo todo, no acabaríamos antes y te ahorrarías unos segundos de vídeo Ponemos aceite de oliva virgen extra y cuando el ajo empiece a dorar echamos la cebolla Una pizca de sal, una pizca de aceite, tú no tienes que probar con la tensión, ¿verdad? Mezclamos bien y echaremos los pimientos Dejamos que se rehogue un rato, un poquito de laurel para añadirle un sabor diferente Comino en polvo, que es donde da el toque diferente, pimienta negra y azafrán ¡Y azafrán! Así, con emotividad, azafrán Usaremos tomate frito Ida, este 0% azúcares o si quieres el normal, pero a mí me gusta el 0% Así que vamos a añadirle un par de botes Un tomate frito sin azúcares que puede servir como ración de fruta y verdura al día Y lo dejaremos que hierva un poquito Cuando esté listo y caliente, le cascaremos 4 huevos, o 5 o 6, los que tú quieras Una pizca de sal y cuando los tengamos cocidos con una sartén, con tapa, sin tapa Un poquito de aluminio por encima, como tú quieras, lo sacamos del fuego y listo Veréis que esta refeta que se llama azúca Don Juan, se llama huevo frito con tomate Como si me apuras, huevo frito con pistola La diferencia es que no lleva berenjena ni calabacín, no sueltan tanto aguaso Lleva los pimientos, la cebolla, el ajo, el comino, el laurel, el azafrán Son unos sabores un poquito más exóticos, pero os aseguro que va a encantar a toda la familia Está riquísima, la puedes guardar en la nevera varios días Wow, yo no sé cómo deciros lo rica que está esta receta Pero Juan, si llevas diciendo desde el principio del vídeo Tampoco vas y nos lo dices recitando Yo personalmente mojaría pan en ella Pero pan de los buenos, no de los celíacos Que tengáis un gran día y se des muy felices